Esta es una cápsula informativa del 14º Ayuntamiento de La Paz. La alcaldesa de La Paz, Estela Ponce Beltrán, y el director de tránsito, general Ángel César Amador Soto, entregaron el bono extraordinario para los elementos operativos de la corporación. Este bono se logró gracias a las gestiones de la alcaldesa ante el gobierno federal por los 3 millones de pesos, recursos que durante el lapso de julio a diciembre de este año cubrirán un bono extraordinario por los 500 pesos mensuales adicionales a su salario. La alcaldesa, quien fue acompañada por el Cabildo, la Oficial Mayor y Tesorería, hizo importantes anuncios, pues la próxima semana se recibirá armamento y en septiembre y octubre 12 patrullas. Ese es el punto que no podemos perder y por eso es el esfuerzo que se hace permanentemente en el Ayuntamiento, aunque estoy segura que muchos de ustedes saben que aún hace falta mucho más, pero queremos que sientan que hay una estrategia precisa, organizada, para ir buscando el camino y que tengamos más equipamiento, más seguridad para ustedes en lo personal y sus familias, que es el segundo paso. La alcaldesa dijo también que se buscará mejorar este bono el próximo año y que este tipo de esfuerzos permanentes del Ayuntamiento se deben al empeño para que la paz siga conservándose como la tercera ciudad más segura del país. A los elementos y personal de la dirección les dijo que hay una estrategia precisa y organizada para ir buscando más recursos, tener más equipamiento y mayor seguridad para los mismos elementos, por lo que les pidió que la seguridad y honorabilidad de la institución sea lo principal. La tarde de este jueves arrancó la primera etapa del programa de reposición de piezas dentales del DIF La Paz y el Ayuntamiento te regaló una sonrisa. La presidenta honoraria del DIF, señora Estela Beltrán de Ponce, y la alcaldesa Estela Ponce Beltrán presenciaron el procedimiento de la primera colocación de molares. En esta etapa se beneficiaron a 95 personas de escasos recursos que presentaban el problema de salud y después de un estudio socioeconómico les fueron colocadas las placas a un bajo costo. Este programa cuenta con el trabajo filantrópico de los doctores Hugo Piñeda y Andrés Aviles. El sistema CID de la Paz, lejo en el plástico, que la presidenta municipal está cumpliendo con la palabra empeñada durante su campanio. Por lo que hoy en este centro de desarrollo de la colonia Navarro Rubio se da inicio al programa de regalos de la sonrisa. Esta prisa labor será llevada a cabo por los profesionistas, por los toros, señor Hugo Piñeda, y mecánico dental, señora Andrés Aviles. Este viernes en rueda de prensa la Dirección de Desarrollo Social y el DIF presentaron el programa Paso a Paso, el cual busca llevar apoyo permanente al asilo de ancianos y a la casa de día Amor y Esperanza, pero sobre todo de crear conciencia entre la población de la atención a este sector vulnerable. Hay que reconocer el trabajo de las compañeras que están en la dirección de programas especiales, que son las creadoras de este programa, y invitar a cada uno de ustedes a colaborar para llevar a cabo este programa de Paso a Paso. Desde su inicio, el XIV Ayuntamiento de La Paz duplicó el apoyo mensual a la institución y además de este programa, otras áreas como Protección Civil apoyarán con la instalación de un jardín botánico para la casa de descanso. Esta fue la cápsula informativa del XIV Ayuntamiento de La Paz.